antes de empezar con este vídeo te quiero decir que el tutorial del vídeo anterior es el que enseñó a instalar este sistema quiero decir que mucha gente no estuvo entendiéndolo después de descargar el poeniox oficial con el instalador es decir el poeniox viene con el instalador lo busca por ahí y de ahí sacas el archivo data ya que ese es el problema que mucha gente no entendió la instalación de cmd la instalación que usamos con consola de comando y todo eso quiero decir el archivo data lo puede sacar de una versión de poeniox lo copias lo pegas y luego desintalas los otros activos de poeniox y pues lo único que vas a necesitar de un instalador de poeniox será el archivo data para que este funcione en un caso cualquier caso quieres instalar el sistema para correr respire con una gb de ram te recomiendo a que pues descargues ese sistema donde estará el sistema donde estará el vídeo tutorial en el link de la descripción no olvides a pasarte por el mismo y como ven muchachos acá vamos a buscar lo que viene siendo memoria y en memoria pues vamos a seleccionar vamos a ver vamos a ver que estando ejecutando el juego a la misma vez que ajustes el consumo de memoria ram es así con gráfica sensual que es lo determinado que tengo gráficas está me imagino que es de 800 a 780 megabytes no es un alto consumo no es nada del otro mundo es algo que es extraordinariamente bueno y si con todas estas configuraciones que hemos hecho lo logramos así que sin preocupaciones bueno como ves el consumo de memoria ram es de 700 tanto megabyte pero a veces es menor es decir a veces cuando tú lo hablas va a haber 500 megabytes o 600 megabytes eso se debe a que bueno cuántas aplicaciones se están ejecutando en segundo plano en la en tu pc en tu dispositivo cuando te en partida con su memoria ram será un poco mayor depende si es ejemplo de cuadro clasificatoria pero como dije en este vídeo vamos a ver la utilización completa para que puedas correr tu free figure se refiere tu free figure y tu free fire en tu computadora de baja gama 2 gb de ram es lo que se recomienda normalmente para correr free figure esta actualización más nueva y reciente y otras próximas posibles actualizaciones y si vamos con la configuración muchachos lo que tenemos que hacer vendría siendo desactivar dos cosas sencillas y dos cosas que tenemos que descargar dos aplicaciones una gtl tol y la otra vendría siendo una aplicación que nos ayudará a cambiar el dpi pero nosotros no necesitamos el dpi sino la resolución de pantalla de nuestro equipo para mejorar el rendimiento entonces aplicaciones que tuve viendo por ahí por internet me gusta mucho porque lo podemos instalar mediante play story y el gtl tol lo podemos instalar mientras google y hacer que nos instalarlo sin necesidad de que se google el sistema porque saben como para que no lo saben el sistema se juega con un explorador de archivos y galería en este caso logré yo instalar gtl tol sin la necesidad de hacerlo esto y es instalar gtl tol por el navegador el cual se instala con play story y una vez que instales el gtl tol elimines el instalador de la única pestaña que nos sale de descarga aquí en el sistema no lo elimines por completo de ahí y pues ya instalado ya eliminado y aún ya lo usas y nada puedes usarlo sin necesidad de reiniciar la computadora porque viene roteado el sistema viene con los servicios de google play actualizado y pues a pesar de que trae muchas desventajas trae de tarde trae bastantes ventajas también bueno una cosa es muy importante mientras en ajuste como ven en pantalla desactivar la auto room de cualquier aplicación desactivar las notificaciones de cualquier aplicación también porque eso pues puede causar problemas de rendimiento y nunca activen las opciones de desarrollo desarrollo o como sea que se llame esa mierda porque en verdad que estoy trabado estoy tratando este vídeo lo más rápido posible porque pues no tenía con qué grabar la pantalla de mi teléfono de la computadora voy a grabar con un grabador de pantalla porque sencillamente no tengo galería y no voy a cargarla yo tampoco pues con el teléfono mi alma logré algo y con una aplicación porque el pin de carga de ella no le servía logré pasarme los archivos discúlpenme que por parte de vídeo no les voy a poder mostrar cómo se instala cómo se hace el cambio de resolución de pantalla de esto pero como lo dije los líneas estarán en la descripción la resolución de pantalla que estoy usando yo es de 800 por 600 y bueno de la aplicación cuando se metan en la aplicación que va a estar en el en el link de la descripción se van a tener la resolución de pantalla de 800 por 600 si quieres saber cómo configurar el gtl tol pues te voy a dejar en el link de la descripción un vídeo que te va a enseñar a cómo configurar el juego va a tardar para abrir depende de la computadora que tengas y también depende de los componentes de tu computadora si tienes una buena exagerada tarjeta gráfica y tarjeta ram y tarjeta y procesador el juego va a tardar como unos 10 a 20 segundos abriendo pero si tienes una computadora como una de nosotros el juego va a tardar en mostrar el logo de garena bastante y acá poco como pueden ver ya va por 53% cargando y pues está cargando pues no mames el cambio de resolución de pantalla en el momento colocamos nuestra cuenta y todo fino y cuando le demos en toca para continuar es donde vamos a proceder nosotros a restaurar la resolución de pantalla que bueno en nuestra computadora presente la vamos a restaurar cuando lleguemos ahí si no tenemos nuestra cuenta colocada la colocamos y mediante que abrimos la cuenta lo primero que vamos a hacer será poner las gráficas en suave y mientras ya había abierto tu cuenta y ya tengas las gráficas en suave pues con FBS altos también y te encargas de meterte en controles a configurar todos los controles y cosas ¿no? pero bueno, sí lo muy importante es hacer los pasos procedentes los pasos que se están viendo en este vídeo sinceramente yo había hecho un vídeo había grabado un vídeo descargando instalando los archivos y perdí ese vídeo de mi mano con ese vídeo podía pero aquí pueden ver si cuando desactivo la resolución de pantalla se puede ver aquí como la desactivo y se puede ver la resolución de pantalla que estoy usando que es 800 x 600 se ve muy bien que le doy en restable y le doy en yes antes del side click en toca para continuar entonces no hay ningún problema ¿no? no se nota muy bien que no se presenta problemas también y que bueno se nota muy bien la cosa está fuerte está criminal la cosa no y si sin usar texturas de cartón nada más abrir el GTR de todo para activar algunas configuraciones de si lo optimizar y cosas así los FPS y content puedo optimizar el juego claro si quiero correr el juego rapidísimo activo las gráficas de cartón texturas 2x2 o las 4x4 y pues no juego una partida clasificatoria relajado pero así es tío pero así es tío así es acá en este video estaba en oro en oro 1 o en oro 3 pero ahorita actualmente me encuentro en el rango de platino 3 y eso es porque pues me puse a jugar con amigos porque a veces los compañeros que tocan cuando te pones a jugar solo no defienden es muy diferente la cosa pero si si quieres saber cómo configurar el GTR acá en el link de la descripción te dejo un video para que configures el GTR de un brother que pues subió un video con la configuración exacta y completa para que sea el GTR te quiero recordar a que las lecturas en descomposición 2x2 son las que tienes que vos usar para que te vaya una partida en clasificatoria bien pero si quieres jugar en duelo de cuadra y no quieres esas texturas de cartón juegas sin esas texturas de cartón un procedimiento muy bueno te lo recomiendo espero que en este momento no me vengas a salir con que no te agarró o no te optimizó o no entendiste el video porque muy claro dije que resolución de pantalla tenemos que usar que aplicaciones debemos usar y en línea de descripción dejo las aplicaciones con nombre exacto y con la instalación exacta de link directo sin publicidades y vainas para que de una vez empieces a descargar el archivo y todo y si quieres descargar este sistema como te lo dije al principio del video el link de la descripción del video que subí como instalarlo está en la descripción y si en un caso también te dije en el video como vas a hacer con el archivo data presta atención a lo que digo y a lo que hago en el sistema acá a continuación estoy haciendo lo que viene siendo la configuración de controles y aquí pueden ver que hay una pestañita de estas como la que estoy tomando como la que estaba tomando ahorita que nos permite ocultar el mago y la otra pestañita que estoy tomando es de que nos permite disparar con clic derecho clic derecho ocultamos el mago y con lo que viene siendo el mapeo de teclado lo tenemos que poner tal cual como lo ven aquí es para que, bueno para que no se nos bugue el sistema para que no se nos bugue el sistema no, para que no se nos nos vaya rápido las pestañitas las podemos agregar las pestañitas de disparar y la de ocultar el mago la podemos agregar mediante ella arriba como se vio a continuación pensar que estoy grabando la voz y a lo que grabó la voz pues todo tiene retraso no sé por qué pero bueno, esto es una PC del gobierno lo que más quieres tú todo tiene el retraso entonces bueno pero te estoy mostrando la configuración que estoy usando y lo importante lo importante es que lo configures tú así como lo estoy configurando yo y pues puedas disfrutar te quiero recomendar mucho es que tú uses un teclado USB y una ¿cómo que hacen esa cosa? un mao USB para que tengas mucha más ventaja porque por mi parte no tengo nada de ventaja jugar en este PC así como un juego no me echen la culpa muchachos lo único que van a hacer es descargar de teletol no me echen la culpa yo no conseguí ese video en ningún lado y pues adivinen el video pues no tenía miniatura ni fondo entonces no me di cuenta que ese era el video entonces pues bueno aquí como ven yo estoy descargando desde la página de Malavida gtl2 y pues lo único que van a hacer es descargarlo normalmente como cualquier aplicación les van a permitir a los permisos que les pida y continuar todo lo que les pida descargar abrir un procedimiento facilito 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 y pues nada nada del otro mundo el que vio el video completo coronó el que no entendió lo anterior y no vio esta parte pues no coronó pues mala mía pues pero lo importante siempre es ver el video completo porque hay mucha gente que no ve el video completo tiene que ver el video completo y ya bueno ya vamos a finalizar con este video aquí voy a mostrar la configuración que tiene que hacer con gtl2 cualquier cosa tiene una configuración completa que tengo ustedes más entiendan yo en el link de descripción les dejaré un video de un pan de un brother por lo menos para dejarle un par de créditos porque este gtl2 es gracias a él así que tal y vaina no pues si así como lo ven aquí abre el descarga y tal y pues ahí tienen el gtl2 y todo y pues abren el juego descargan el juego se hace más sencillo se hace más fácil me complique aquí en la instalación pero aquí me acorde que que pues no se había descargado y tal entonces pues mi procedimiento más o menos más andrito pues nada muchachos acá como se puede ver estoy entrando esto cualquier cosa les pide que le den permitir configurar o algo así le dan configurar permiten las fuentes del desarrollador activa la fuente de instalación desconocida o vainas así le dan permitir a todo lo que les pide ahí porque es una aplicación que usa roto entonces pues es una aplicación que usa permisos adicionales ahí le dan permitir ajustes y tal y pues aceptan términos y tal y una vez se instale su aplicación pues ustedes lo único que van a hacer ustedes es de eliminarlo de la descarga así como le dije en principio eliminan de descarga esto se van a eliminar de descarga y van a abrir su GTLTOL como normalmente si reinicia la apuntadora sin nada de eso porque es un archivo roto y no tienen ningún problema en hacer eso así ningún problema puede disfrutar bien así que sí ábrese el GTLTOL y aquí vamos a enseñar una mínima configuración que voy a enseñar mira como abre el GTLTOL y lo único que van a hacer ustedes es buscar Prefire y acá lo que estoy seleccionando o si ustedes van a seleccionarlo pero color para aquella persona que no que no veo muy bien lo que estás haciendo porque se ve medio borroso porque estoy grabando con una cámara y tal pues acá les dejo en el link de la descripción el video del pana del brother mío para mí así que bueno ya este video ya lo resumí y lo dije muy bien claro desactiven las notificaciones la autorun de las aplicaciones cómo van a abrir el juego muy importante aquí voy a mostrar cómo se abre porque pues este video lo había perdido y pues como estoy apurado por hacer este video ya que mucha gente me lo pidió lo voy a hacer mucha gente se quejaba porque coño la 4GB de RAM y no puedo correr el juego balagueado la RAM no hace la computadora el procesador y la tarjeta gráfica hace la computadora y como vimos en un principio corrimos el juego en un consumo de memoria RAM menor de 1GB explícame tú eso si supuestamente no se puede aquí no hacemos esa cosa acá muy bien bien como pongo la de 800x600 en resolución de pantalla y pues todo perfecto todo correcto todo va correcto resolución de pantalla y tal la coloco aquí ven como se aplica y bueno en un video también vieron que tenemos que restaurarla antes de dar click en toca para continuar presta mucha atención en el video y repítelo si es si es un caso para que entiendas muy bien súbele el volumen si es que no escuchas y bueno espero que te sirva este video porque yo me voy no 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 Gracias.